No sufras más, yo separarme de ti, eso nunca, prefiero el amor que estar sin ti No sufro más, yo separarme de ti, yo separarme de ti, yo separarme de ti No sufro más, yo separarme de ti, yo separarme de ti, yo separarme de ti, yo separarme de ti No sufro más, yo separarme de ti, 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 yo separ Si me querías, ¿por qué, por qué, por qué te fuiste? Si eras mi vida, mi amor, si tú querías, mi corazón Dime por qué, por qué, por qué, por qué te fuiste De la que y tu no soy jamás en tu colección Maldito el día en el que rompiste Si eras mi vida, mi amor, si tú querías, mi amor, si tú querías Si eras mi vida, mi amor, si tú querías De la que te fuiste ¿Quién está ahí? ¡Aguanta, guay, por qué! Nunca supe siempre partir Porque siempre quiero partir Yo quisiera ser te más feliz Hoy mañana siempre harás aquí Mi corazón está yo por el dolor Y tú me quieres, eso es muy normal A tu lugar, a tu lugar, a tu lugar, a tu lugar, a tu lugar Que no lo digas, yo nunca he estado en ti Y me casaré, te dejo tu cuerpo, porque yo no me quiero Vamos a ver esto겠어요 Y tú y tú y tú y tú y te vas Y tú y tú y tú y yo broma De las ilusiones de un muntas que se ve Y tu alma, a tu lugar, a tu lugar Y tú y tú y tú y tú y tú y yo Y tú y tú y tú y tú y tú y tú, y tú y tú y yo Y tú 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 y ¡Vamos! A mi corazón me quiero vivir en mi corazón En el ser para tu amor, como de mi corazón En el ser para tu amor, en mi corazón En el ser para tu amor, en mi amor Yo nunca he estado así, sin el ser Me beso en tu corazón porque yo no te quiero Como dije Tu te manda, tu te manda a enamorar 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 Y en los hechos yo te estoy Esa tu te manda, tu te manda a enamorar Tu te manda, tu te manda a enamorar Tu te manda, tu te manda a enamorar Tu te manda a enamorar Tu te manda, tu te manda a enamorar Y en tu vida que se encuentra Como la bellita yo te quiero No te quiero dar una mañana Tu no viste y triste nada Hace mucho tiempo me trajo desde el centro porque no va a ser nada Yo no soy casa de humedad, no voy a dejarla Yo no quiero que te hagas mi cancha sin mi carbón, no toca ni tu arma ¿Crees que me tienes segura? ¿Crees que te amo? ¿Por qué ocurra? Pero te amo decirte, pero te sacamos mucho señalos Me voy a decirte, es hora de acabar con esta ventura Puedo sacar, que me quema yo el mar Me voy a decirte, pero no haces otra cosa que te sale en mi Me voy a decirte, ya no me haces faltar ¡Me voy a decirte, pero te levanta! ¡Me voy a decirte! ¡Me voy a decirte! ¡Safuani! ¡Vale en la edad! ¡Safuani! Música 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 Estoy llorando amargamente por una chica que no me quiere, estoy llorando amargamente por una chica que no me quiere. Te quiero, dice, te amabiste, pero más tarde a Dios me dice. Te quiero, dice, te amo. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!